Esta canción simboliza mucho parte de mi historia en el vallenato. Cuando yo empecé, iba a Valledupar y a La Guajira, la gente lo mira a uno raro. Este cartagenero viene aquí a cantar vallenato. Y cuando yo grabé la canción La Morena, que fue la primera fusión que se hizo de música vallenato con champeta, invité a Mr. Black en el año 2009, cuando nadie había hecho eso todavía, a mí me daba pena llevar esa canción a Valledupar, porque pensaba que la gente se iba a burlar de mí. Y la sorpresa que me llevé fue que cuando fui, la canción fue un éxito en Valledupar, ¿de acuerdo, Johnny? Gracias a esa canción tocamos por primera vez en el Parque de la Leyenda Vallenata, representando a Bolívar, y fuimos dos años consecutivos al Parque de la Leyenda a cantar. Y aparte de eso, estuvimos en festividad de orquesta, fue una canción que fue un éxito en toda la costa. Y esa canción, aunque obviamente no tiene nada que ver con esta que voy a cantar, representa lo que significaba antes la música de acordeón del Bolívar Grande para Valledupar, cuando la despreciaban o la menospreciaban, diciendo que eso no era vallenato, sino que era música de acordeón. Y el maestro Adolfo Pacheco, inteligentemente, le hizo este reclamo con una canción hermosísima, que recoge todo lo que significa el sentimiento vallenato dentro de una sola hamaca donde cabe todo el folclor. De todo Colombia, hágase donde se haga, el vallenato es Colombia. Y dice. Y dice. ¡Sофrosura! ¡Safrosura! 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 Compadre Ramón Compadre Ramón Compadre Ramón Compadre Ramón Le hago la visita pa' que me acepten la invitación Quiero con afecto llevar al valle cofres de planta Una bella serenata con música de acordeón Una bella serenata con música de acordeón Con notas y con folclor de la tierra de la maca Con notas y con folclor de la tierra de la maca Y de Zajacito para Miami Hermanito Rafa Barraza Óyelo Randy Dios te bendiga mi hermano Que esta salimos rápido Acompañe mi hermano Acompañenme 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 A un collar de cumbia Y de las zanjas entera llevo en mi canto Con Adolfo Pañeco Y un viejo son de Toño Fernández Y llevo una maca grande Más grande que el cerro y manco Y llevo una maca grande Más grande que el cerro y manco Pa' que el pueblo vallenato Deciéndose en ella cante Cumbia de mi tierra Y la toca un sabanero ¡Sí! ¡Vamos romper de Colombia! Y conseguiré Y conseguiré Y conseguiré Y conseguiré A un indio varoto y su vieja gaita que solo cuenta Historias sagradas que antepasados recuerden donde Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Que también tiene leyenda O a la de Francisco el hombre Que también tiene leyenda O a la de Francisco el hombre Carmanito Gerao De Ovejas Para el mundo Que lleva la sabana Que lleva Bolívar Y nuestra música mi hermano No te preocupes que estás conmigo papi Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos